De nuestra respetada y admirada Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, tengo que preguntarte el caso de Cedillo, tú eres un periodista de larga trayectoria y dice, y con justa razón pues, Nancy, hay que ser verdaderamente cínico y sinvergüenza para que después de haber endosado al pueblo de México la deuda del Fobaproa por 3 billones con B de burro y que se acabará de pagar hasta el 2042, todavía Ernesto Cedillo se atreva a decir, ¿cómo le gustaría que sea el próximo presidente de México? Hemos criticado mucho a Fox por sus estupideces, a Calderón por su cinismo, ¿qué opinión te merece la reaparición de Cedillo hasta dándonos a los mexicanos que nos considera seguramente tontos parámetros para el próximo presidente, Miguel? Sí, fíjate que a esto que mencionas del Fobaproa también hay que agregar, porque fue un golpe a la economía y al propio país, lo de los ferrocarriles, Vicente, me parece que también la privatización o la desaparición, más bien la extensión de los ferrocarriles se le debe a Ernesto Cedillo, este sujeto que los vendió, vendió lo que quedaba, pero además se fue a trabajar con un enorme cinismo a uno de estos corporativos transnacionales a los cuales benefició, es decir, aunque no se mencionas, es tan gris, tan gris Ernesto Cedillo, este expresidente priista que entregó el país al Partido Acción Nacional, es tan cínico que ni siquiera se le menciona en todos sus actos de corrupción, pero fíjate que yo tuve la oportunidad cuando era presidente de investigarlo y tengo documentos que prueban cómo su familia política, es decir, el padre de su suegro, el padre de su esposa, Nilda Patricia, su cuñado, el hermano de su esposa y la propia Nilda Patricia, tenían conexión con el cártel de las metanfetaminas, Vicente. Ellos tenían comunicación y operaban desde utilizando la presidencia de la república para beneficiar a este grupo delincuencial que son de Colima, este cártel de las metanfetaminas cuando empezaba toda esta droga sintética, estos eran los reyes de las metanfetaminas, los hermanos Amezcua Contreras. Yo tengo producto de intervenciones telefónicas a este cártel, cómo mantenían comunicación con la familia política de Ernesto Zedillo, utilizando la presidencia de la república para proteger a este grupo delincuencial, Vicente. Eso se publicó en su momento, en su oportunidad, y no pasó nada absolutamente, porque bueno, eran los gobiernos que uno a otro eran cómplices, eran corruptos todos, y finalmente, al haber entregado él el poder del país, la presidencia de la república, al Partido Acción Nacional, a Vicente Fox, pues Vicente Fox lo que hizo cerrar ese expediente. Pero hay evidencias publicadas en su momento, en ese entonces, pueden buscar las notas en el periódico El Universal, ahí están publicadas en primera plana, pero están producto de las grabaciones que se dieron a conocer en su momento y que le grabaron a este personaje. Él fue otro de los que también estuvo involucrado en el encarcelamiento de aquel general, que era el encargado precisamente de investigar el narcotráfico, el saldo de antidrogas del país. El general Gutiérrez Rebollo. Sí, el general Gutiérrez Rebollo, y que fue precisamente por estas grabaciones que le hicieron a los Amezcua, y que informó al secretario de Gobernación y después al presidente Ernesto Zedillo, de que habían encontrado este vínculo, y fue precisamente Zedillo quien ordenó la detención, el encarcelamiento, y después, bueno, pues falleció este general. Es decir, este es un sujeto corrupto, Ernesto Zedillo, que ahora se presenta con cinismo en algunos foros internacionales, que está lejos del país, está, yo diría, lejos de la política, realmente vive espantado, porque además lo que le hizo, la traición que cometió con Carlos Salinas de Gortari, de entregarle la Procuraduría General de la República al Partido Acción Nacional, realmente quien la manejaba era Diego Fernández de Ceballos, a través de uno de sus empleados, Antonio Lozano Gracia, quien fue procurador en el gobierno de Vicente Fox, y ellos se encargaron de perseguir a la familia Salinas, auspiciado por Ernesto Zedillo, que bueno, todo eso finalmente ya sabemos cómo terminó. Raúl Salinas de Gortari terminó, diez años después, le regresaron todos los bienes, no pasó nada finalmente, estuvo preso en varios años, pero salió exculpado de todos los delitos que lo acusaban, y hasta le devolvieron las cuentas bancarias. Bueno, ese fue Ernesto Zedillo, precisamente, es que ahora se llena la boca y critica, hace críticas, cuando tiene cuentas pendientes, Vicente. Realmente se debería de revivir, seguramente nosotros haremos una pregunta en la conferencia matutina sobre Ernesto Zedillo, y llevaremos algunas evidencias de esto que estoy comentando, para que se entere la población, precisamente, de quién fue este expresidente de la República, y que ahora quiere volver a la actividad, defendiendo a la ultraderecha en México, a la cual él mismo protegió en los años que fue presidente, y que benefició además, pero también que él cometió actos de corrupción. También tenemos, porque hay las pruebas suficientes, de cómo benefició, dándole órdenes a su entonces secretario de Hacienda, para que otorgara perdones fiscales a todos sus hermanos de Ernesto Zedillo. Eso también fue publicado en su momento, cuando él todavía era presidente de la República, y no tuvieron argumentos para desmentir esto, porque se trataba de tarjetas informativas, que él enviaba Ernesto Zedillo a José Ángel Gorría, precisamente, que ahora está trabajando para Xochitl Galvez, y José Ángel Gorría, como secretario de Hacienda, pidió la información fiscal de toda la familia Zedillo, y pues los benefició, sobre todo porque Ernesto Zedillo sabía que iba a entregar la presidencia de la República al Partido Acción Nacional, y lo que querían era limpiar el expediente de su familia, un expediente fiscal. Hubo condonación de adeudos y de créditos fiscales a sus hermanos, Vicente. O sea, son muchas las cuentas pendientes de este personaje. Así es, y qué bueno que...